en directo. Ya, pero no importa, igual se ve bien. Es que la cosa es cambiar, la licenciada no va a cambiar. ¿No quiere cambiar? No, no quiere cambiar. O sea, ahorita estoy cambiando, pero no, no me sale. Ah, sí. Está pasando. Ahora ya. Está pasando. Está cambiando. Bueno, ¿puedo comenzar, no, licenciada? Sí, puede empezar, Darío Cuellar. Listo. Muy buenas tardes, licenciada. Compañeros, a todos. Vamos a poner el tema de procesos grupales, que está integrado por cinco personas. Una persona retiró la materia, nos quedamos con cinco. Pueden ver, ellos son todos los nombres. Vamos a empezar con el primer título, que son técnicas grupales e interacción con los demás. Podemos decir que es la facilitación social la pereza social y la desindividualización puede afectar a los individuos, ya sea que trabajen en grupos reales o solo sea parte de un colectivo o de una multitud. traté de buscar un tipo de ejemplo para este concepto, pero ¿cómo podría explicarlo con un tipo de ejemplo? A ver. no sé si me puedo ver con una pequeña, porque no encontré un tipo de ejemplo que se hace con este tipo de conceptos, interacción con los demás. sabemos que todos, ¿no? en algún momento pertenecemos a un grupo, ¿no? no somos seres aislados, por eso sí, sí. interactúan, ¿no? entonces puede ser, ¿no? que nosotros a veces no podemos hacer nada por sí solos, hacer un trabajo solos, ¿no? siempre consultar a alguien, apoyarlo en alguien, siempre necesita a la persona, ¿no? exacto, sí. va a disculpar que le molesto otra vez. Interacción con los demás, entonces. Un ejemplo podría ser una persona que necesita tratar de comunicarse con alguien, a veces es complicado, a veces no, depende del tipo de la persona. Uno, sí o sí para comunicarse con un grupo o algo, tiene que interaccionar con las personas, por más que no conozca esa persona o la conozca. En base a eso, es un tipo de técnica grupal que sería interaccionar con las personas, con los demás para poder tratar de afiliarse a un tipo de grupo, digamos. Ese podría ser mi ejemplo. Ahora, en afilación, a un grupo sería, dice, los grupos son de todas formas tamaños grandes y pequeños, altamente organizados o muy informales y de corta o larga duración. En ocasiones, la afilación a un grupo es involuntario porque podemos dar como un ejemplo, uno no elige su familia, uno no elige dónde nacer y tampoco uno no elige su clase, su tipo de clase social, pero en muchos grupos de afilación es voluntario y desde ese entonces, desde eso, uno puede unirse a un grupo existente como un ejemplo. A ver, este, pongamos el ejemplo en la universidad, el trabajo que nos hizo hacer usted, licenciada, este, uno necesita hacer un tipo de proyecto o algo, uno puede buscar tipos de personas ya que conocemos o no conocemos para hacer un proyecto un equipo de fútbol que igual puede ser una afilación a un grupo para hablar con personas desconocidas o conocidas para sentirse cómodo o tratar de conocer a diferentes tipos de personas o conocer gente nueva. Eso sería la afilación a un grupo, licenciada. Claro, uno a veces busca, ¿no? Los grupos depende de, a veces a una persona le gusta pertenencia a grupos solidarios, pertenecer a grupos religiosos, a veces a una persona que le gusta, digamos, a las danzas quiere tener a un grupo así que participe o que le gusta danzar, entonces busca la forma de acuerdo a su, a lo que quiere, a lo que necesita, entonces uno busca, ¿no? Por eso hay, hay cosas, ¿no? Que nosotros buscamos un grupo pertenecer, pero hay otros que ya estamos definidos en qué grupo pertenecemos, como usted mismo ha dicho, ¿no? De su familia, del lugar donde somos ya son nuestros grupos, ¿no? Y eso no hemos decidido nosotros, así hemos venido y pertenecemos a nuestra familia, pero después ya podemos elegir en qué grupo estar o podemos introducirnos algo que nos guste, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ustedes, ¿no? Cuando yo les dije que formen un grupo, ustedes han decidido con quiénes iban a trabajar y se han juntado entre los que se conocen, ¿no? Porque yo les pregunté, a ver, ¿quieren que yo los, les ponga, no, nosotros los vamos a ver y entonces ustedes han decidido con quiénes iban a trabajar y así sucede, ¿no? A medida que, especialmente en la universidad, a medida que se van conociendo en los semestres, van de acuerdo, ¿no? Hay algo, dicen que las personas, que realmente coinciden o tienen algunas similitudes y arman su grupo, especialmente en los estudiantes, ¿no? Y así van formándose los grupos, ¿no? Sí, licenciado. Ya, siga. Continúa mi compañera. Ya, a ver, ¿qué dice su compañera? Yo les voy a hablar sobre por qué unirse a un grupo. Son muchas las razones pero una razón obvia es que las personas necesitan unirse a grupos para hacer cosas que no pueden hacerse como individuos, como un grupo de música o los partidos de fútbol, algún juego de mesa o cualquier tipo de actividad. Estos no pueden llevarse a cabo con una sola persona. y también muchos tipos de trabajo requieren un esfuerzo, el esfuerzo de un equipo. Como podemos ver en las imágenes, hay niños que esto es como le digo, un juego de mesa que necesita ser jugado por varias personas. un grupo. Luego viene el desarrollo del grupo. Siguiente, por favor. El individuo se incorpora al grupo haciendo cualquier ajuste necesario para adaptarse. al mismo tiempo el grupo se acomoda al recién llegado haciendo cualquier cambio que sea necesario para incluir a la persona. Los recién llegados modelan su conducta con base en lo que hacen los veteranos o los antiguos al grupo. Estos pueden realizar capacitaciones para los recién llegados o también servirles como mentores más de todo en los trabajos desarrollando relaciones personales en los recién llegados para ayudarlos a tener un éxito en el grupo. Continúen, compañeras. Ya. Antes que continúe su compañera vamos a ir un poquito más sobre esto para que sus compañeros vayan escuchando. Ellos han escuchado a María José, también han escuchado a Rubén Darío. ¿Qué ha comprendido hasta acá Joel Muñoz? Buenas tardes. Bueno, estaba hablando sobre la filación del grupo y cómo nos involucramos a un grupo involuntariamente al no hacer y otro cuando no, o sea, tenemos la opción de escoger al hacer un equipo y otro estaba hablando sobre necesitamos unirnos a un grupo y también creo que habló sobre la capacitación al integrante nuevo en un grupo. Ya, muy bien. Vamos con Vargas y Eine. Bueno, ahorita lo que están hablando sus compañeros lo han podido escuchar, ¿no? Que es de la conformación de los grupos, pero no solamente de grupos educacionales o grupos así que forman equipos de fútbol, sino también que a veces hay grupos en el trabajo y hay grupos en el gobierno o algo que tienen que tomar fuertes decisiones y cómo influye realmente lo que los que integran ese grupo van a poder decidir algunas cosas, ¿no? Que más adelante ya no van a ir explicando sus compañeros qué importante que es, ¿no? Trabajamos en grupo. Entonces vemos que realmente los psicólogos han hecho estudios, han hecho experimentos y han dado cuenta que la persona no puede, digamos, trabajar sola, puede trabajar sola, pero mejor hace su trabajo y le sale bien trabajando en equipo porque cuando piensan una o dos cabezas pueden decidir muchas cosas, ¿no? Y entonces es necesario por eso entender esto de los procesos grupales que es bien importante. A ver, Jane, ¿cómo ha trabajado con su grupo? A ver, coméntenos un poquito de podemos decir de su experiencia en trabajos grupales. Mi experiencia yo tuve dos, el primer grupo que tuve aquí en psicología me fue mal porque las chicas trabajaban pésimo y tuve que buscarme otro grupo que estoy actualmente. Ya, ¿no ha podido con su grupo porque trabajó primeramente? Sí, más lo dejaban para que una lo haga todo, o sea, mandaban sus partes pero una tenía que unirlo a cambio y otro grupo ya cada uno lo manda más ordenado. Ya, entonces ustedes se pueden dar cuenta, miren, que así nomás así trabajo como estudiante, entonces uno ya se puede imaginar ¿qué puede ocurrir en una empresa o qué puede ocurrir más allá cuando se tiene que tomar grandes decisiones en equipo, ¿no? ¿qué es lo que va a pasar? ¿no? Ya, a ver, vamos con Juvenal Choque, ¿usted pertenece a algunos grupos fuera de la universidad? ¿tiene algunos grupos así como estudiante? ¿de qué tiene? ¿de qué tiene? Ya, ya, pero fuera de acá de estudios, otro grupo donde ustedes se juntan, ya sea grupo religioso, grupo cultural, otro tipo de grupo, algunos de ustedes o ustedes me pueden comentar algo de cómo funciona ese grupo? ¿qué hacen? A ver, un poquito, para que después vamos entendiendo lo que su compañera va a ir hablando más adelante y se van a dar cuenta, ¿no? Cómo realmente tiene que ser para que un grupo realmente funcione o algo bien. A ver, ¿qué dice Andrea Terrazas? Yo no tengo grupos así religiosos fuera de la universidad, de amigos nomás y grupos estudiantiles. Solamente amigos, ¿alguien tiene algún grupo por ahí? ¿Algún donde asiste o conforma o hacen trabajos solidarios o hacen, digamos, trabajos culturales, bailan? No sé, a ver, alguien que pueda contarnos cómo funciona ese grupo. Yo soy parte de un grupo de baile licenciada. A ver, cuéntanos, Beatriz. Bueno, estamos conformados, somos 11 personas, está la cabeza, la líder, y también está su vicepresidenta. Normalmente se queda de acuerdo una fecha para ensayar en lo que hemos visto, que los domingos cada integrante tiene tiempo para practicar, entonces ese es el día que se designa y si hay alguien que no pueda se ve la oportunidad de darle permiso para que no vaya a los ensayos. También hay otros que para las audiciones o personas que quieran ingresar hay también ciertos requisitos. Ya, entonces también tienen sus roles como desarrollan, tienen un líder, algo para que funcione y pueda andar bien. Bueno, si continuemos porque vamos escuchando y vayan escuchando también ustedes, ¿ya? ¿Pero quién continúa? Buenas tardes, licenciada, buenas tardes, compañero. Yo les voy a hablar sobre los procesos grupales. Cuando hablamos de procesos grupales nos referimos a las distintas funciones que entran en juego cuando nos relacionamos con el grupo social al que pertenecemos, ya que cuando surge este se llega a jerarquizar e imponer normas para ayudar a su supervivencia. entonces los procesos grupales son muy importantes para realizar trabajos en equipo como usted decía, donde cada quien realice lo que le corresponda y aporta al grupo ya sea con opiniones, ideas, trabajos. Ahora veamos cuáles son esas funciones. Roles. Son aquellas obligaciones o derechos que se vinculan a los componentes del grupo. Este concepto es muy amplio ya que podemos encontrar distintos tipos de roles. Entonces los roles son una función que una persona desempeña ya sea en un lugar o en alguna situación. Un ejemplo puede ser que una persona puede asumir un rol de padre o de madre dentro de un ámbito familiar. Las normas. Son las pautas establecidas dentro de un grupo. Estas son creadas para todos los miembros con un compromiso de educación. Una norma entonces debe ser respetada ya que permite ajustar ciertas conductas y actividades. Ejemplo pueden ser las normas de tránsito. Cohesión. Se da cuando surge en un grupo coordinado que suele actuar de forma coordinada comentando las buenas relaciones sociales. La cohesión implica quiere decir unión o enlace. Entonces un ejemplo podría ser el entrenador destacó la cohesión del equipo en tiempos difíciles. Entonces destacó la unión de ese equipo. Liderazgo. Este rol consiste en aquella persona que liderará el grupo. Significa que ya sea el grupo grande o pequeño está dispuesto a confiar la autoridad a una persona que ha demostrado capacidad, sabiduría y competencia. Ya. Entonces acá su compañera nos está hablando en el grupo. Tiene que existir roles, tiene que existir normas, tiene que existir cohesión y tiene que haber un liderazgo. A ver, ustedes pongan el ejemplo de su grupo de trabajo que tienen ahorita para la exposición. Ustedes cuando han conformado ese grupo, ya sea con ese grupo de exposición de psicología o con otro grupo que han tenido en otra materia, ¿ustedes han fijado normas? ¿Han puesto roles que tenían que hacer cada uno para que entendamos? ¿Ya ha existido alguna cohesión en el grupo? A ver, ¿qué nos puede decir Diego Fuertes? Para que entendamos esto que nos ha hablado su compañera. ¿Puede ponerla a la otra diapositiva para que su compañera se fije donde están los roles, las normas? Buenas tardes. Bueno, no ponemos normas pero si ponemos los roles que cada uno va a hacer se reparten las partes que vamos a hacer en el grupo y ya porque de normas en sí no lo vemos mucho. ya y eso me acuerdo ya pero existe digamos que ustedes existe un buen digamos un buen trabajo existe cohesión en el grupo ¿ya ha existido un líder en el grupo? Ah bueno sí sí hay cohesión porque ya todos ponemos nuestra parte y al momento de repartirnos ya ahí ya todo se hace ¿no? y en liderazgo ya bueno en sí liderazgo no porque todos ponen su parte ya pero siempre es necesario ¿no? exista todo esto lo que estamos hablando en un grupo porque así va en un equipo de trabajo va a saber lo que va a realizar qué es lo que va a hacer a ver vayan pensando ustedes un ejemplo ya sea en el ámbito estudiantil o en el ámbito así de trabajo que existan estos tres importantes los roles las normas y la cohesión a ver ¿no? porque es importante realmente que en un equipo exista que cada uno tiene que saber qué es lo que va a realizar qué es lo que va a hacer en qué va a desempeñar y también las normas ¿no? que se tienen que llevar a cabo aunque no sean digamos normas legales pero normas interior realmente que exista en el grupo ¿no? para que puedan cumplir esas normas ¿ya? y que realmente que todos existe un buen es decir que todos trabajen envíen a lo que tienen que realizar para que salga algo ¿cómo es decir? ¿no? algo bueno un buen producto o algo que están realizando piensen en un ejemplo ¿quién nos puede dar un ejemplo? bueno ahí va a empezar André y después ¿quién continúa el otro ejemplo? yo el Vicente después sí me gusta ya Eymar después ya vamos Andrea por ejemplo yo sí aplico todas estas estas funciones que ha mencionado la compañera las más importantes son las normas que yo creo que todos los estudiantes deberían establecer antes de formar un grupo por ejemplo en otras materias al menos mi persona sí les coloca cuando formamos grupos que si quieren participar en el grupo tienen que ser unas personas muy responsables entrar a las reuniones porque si no se pueden retirar entonces es como que tienen que estar comprometidos a lo que se va a trabajar y si no pueden involucrarse los grupos esas son las normas que entran a las reuniones después los roles es algo que se reparte ya entre todos hablando de equipo quien puede hacer todas estas cosas entonces sí se aplica después lo que es la cohesión también al menos en mi grupo de psicología de este semestre tengo un grupo muy responsable son compañeros que he conocido en el anterior semestre se dan todas estas funciones y son muy importantes para que un grupo se maneje de una buena manera y se presente un trabajo muy bien elaborado bien su ejemplo ahora sigamos con Eymar ¿cómo no va a dar su ejemplo? básicamente nosotros es un grupo de diseño entonces nosotros trabajamos por ejemplo en la unión de relaciones públicas hay alguien que toma las fotos entonces nuestro rol ya sabemos uno es el que toma la foto otro es el que la edita y la tercera va a revisión y la cuarta ya va donde es el jefe para subir a las noticias en los roles entonces ya sabemos empezamos y dividimos quién debe hacer cada cosa nuestra norma es siempre tenemos un límite puede ser de una hora no se le escucha un poquito más fuerte Eymar buen día bueno así ahora sí ahora sí ahora sí de lejos lo escuchamos ya a ver le explico nosotros como en una empresa ya sea de diseño de imágenes lo que primero se hace tenemos los roles hay uno que hace las fotos otra persona que tiene el diseño o sea la edición el tercero ya pasa a revisión y ya cuarto se publica que es el que da el liderazgo que hay de la persona que está por encima de todos es que va viendo los procesos va dando el visto bueno y entonces nuestras normas también es el tema de priorizar el tiempo la foto dependiendo del evento cuánto tiempo va a ser el editor tiene un cierto de tiempo para editar la foto y la revisión también tiene un tiempo de 20 minutos a media hora para saber si se sube o no entonces tenemos roles normas de estar siempre en el horario de trabajo y también otra norma es siempre dar la calidad nuestra calidad es como norma y también nuestros horarios sin basarse ni repasar claramente acá su compañero uno ha dado ejemplo de su grupo otro ha dado ejemplo de trabajo y entonces ha podido dar cuenta que uno conforma o está en un grupo entonces tiene que existir realmente todas estas normas estos roles lo que tienen que realizar qué es lo que tienen que hacer y que ambos realmente necesitan algo que se entienda y que el grupo realmente trabaje porque así es el trabajo realmente en equipo como debe ser y así también funciona nosotros igual cuando el primer día que nos vimos en la clase hemos puesto unas normas de whatsapp algunas normas de zoom ¿se acuerdan? y ahora todo depende de las personas que realmente asuman y son responsables y acepten ¿para qué? para que todo funcione bien y nos podamos desarrollar bien en este caso las clases el proceso de aprendizaje que tenemos y todo como se dice marchar sobre cuatro ruedas bien porque si no ¿cómo sería? si ustedes se pueden pensar si no existen todas estas cosas en un grupo ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? ¿funcionaría? ¿no funcionaría? ¿qué pasaría? a ver qué nos dice Kevin Paredes que está moviendo la cabecita ahí ¿no funcionaría? le dicen su libre albedrío y no funcionaría el grupo ya entonces ven como no la psicología social tiene mucho que ver en esto como nosotros nos integramos y como nosotros asumimos ¿no? lo que realmente el grupo realmente interactúa y nosotros asumimos esa conducta ¿no? como cada integrante ya continuemos para que vayamos entendiendo también y ahí a veces hay cosas que toman algunas decisiones malas en el grupo también a veces ¿no? ya vamos ¿quién? ¿continúa? no la escucho hijita no la escucho ¿egilda? no la escucho ¿egilda? ¿le escuchan ustedes su compañero? no 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 nada se la escucha pero lejos lejos apenita se la escucha voy a tratar de hablar fuerte ahora está bien ahora está bien ahora sí ya da volumen creo ya bueno yo le voy a hablar sobre la socialización y el sistema social ¿qué es socialización? bueno es un proceso del individuo y un proceso de la sociedad el proceso por el cual los individuos en su interacción con otros desarrollan las maneras de pensar sentir actuar que son esenciales para su participación eficaz en la sociedad ejemplo acá en la imagen un grupo de niños están socializando con la profesora para hacer un proyecto o un individuo que se está relacionando con la universidad ¿qué es un sistema social? es un concepto que explica cómo se encuentra establecida la sociedad llenando la estructura de contenidos que interactúan por las redes de la misma estructura un ejemplo del sistema social sería la familia la cual se conforma con individuos que cumplen el rol de padre madre, hijo sobrino primo en función de su rol tienen una autoridad y unos derechos específicos el espacio donde se desenvuelven sería el hogar otro ejemplo sería una universidad un equipo deportivo un comité sindical o un hospital también son ejemplos de sistemas sociales la universidad se conforma de estudiantes y maestros el hospital de enfermeros médicos y pacientes los sistemas sociales pueden variar en tamaño y en duración además los miembros pueden participar en muchos otros sistemas sociales adoptando diferentes roles normas y derechos en cada uno una persona puede ser padre en una familia empleado en una empresa comercial y capitán de un equipo de fútbol y también puede ser el tesorero de una junta vecinal o sea adquiere varios participa en varios sistemas la socialización y el sistema social desde una perspectiva de sistema la socialización juega un papel muy importante en la reproducción del sistema porque como ya se explicó a través de ese proceso la generación madura exterioriza y tramita sus valores normas y costumbres a la generación que lo reemplazan permitiendo la autopoiesis del sistema social que sería la forma en que el sistema se replica a través de su propio mecanismo por lo tanto estudiar detenidamente los mecanismos y formas en que se da el proceso de socialización en cada sistema humano que las personas desean intervenir la importancia de si se trata de una organización funcional de la población una empresa o una organización de servicio este último es especialmente necesario cuando los profesionales necesitan cambiar la estructura de una organización social existente fortalecerla o sea dándole más poder para actuar mejorarla reformarla o cualquier otra forma de intervención importante la ausencia de socialización el fundamental papel que juega el proceso de socialización en la vida personal y social queda mejor expuesto si inspeccionamos qué es lo que pasa frente a la falta de socialización en un sujeto la persona que no ha pasado por el proceso de socialización como va a poder va a poder leer carece de toda ubicación de la mente y psíquica con respecto a los restos de los humanos que los rodean siendo incapaz de actuar igual que los otros miembros de la sociedad aquí queda el manifiesto el valor que poseen los mecanismos por los cuales la sociedad como un todo actúa sobre la persona a partir de su más tierna anillez en un doble proceso por un lado la persona que absorbe todo lo cual sus sentidos perciben por ejemplo el tacto y el oído organizándolo tanto en su grado consciente como un grado intrasíquico todavía no enteramente entendido y sin embargo la sociedad como un todo que le comunica enteramente con símbolos valores usos y prácticos y prácticos para convertirlo en una bastante más de sus miembros aquellos si aquel proceso irá a partir de los seres más próximos que vendría a ser sus familiares como los agentes más activos de la socialización a lo más lejano un ejemplo de la socialización sería el miedo a expresarse ya que no socializa mucho tiene miedo a decir sus opiniones y va a ser el más calladito de su clase o el más agrado o otra forma sería el respeto a los mayores ya que no socializó mucho con sus padres puede tratar a los mayores como sus amigos y eso sería un retraso de socialización en la ausencia de socialización darnos un ejemplo de acá de la clase de su grupo ¿cómo ha hecho su sistema social de su grupo? ¿en mi grupo? nos organizamos nos repartimos las partes cada quien cumple un rol y como en nuestro grupo igual hay normas por ejemplo asistir a las reuniones que ellos programan que programa el líder obviamente ya este sistema sería a ver de uno mismo puede ser yo sistema sería mi familia vendría a ser padres humano y humano otro sistema sería la salud otro sistema sería el gobierno el medio ambiente sociedad y mi educación y mis amigos existen varios sistemas sociales pero lo importante es que en cada grupo existe la socialización o sea que todos pueden dar su idea dar su opinión establecer digamos siempre algunas conversaciones no es bien importante porque también no algo que les comento también que cuando hace muchos años que cuando era digamos solamente el profesor hablaba y los estudiantes estaban calladitos y había una enseñanza bien conductista donde el alumno en la clase no podía hablar nada ni podía dar su opinión que todo lo que lo que decía lo que era solamente era el docente entonces ¿qué pasaba más allá con los alumnos? todos los alumnos más allá eran tímidos más allá los alumnos no querían hablar no querían exponer tenían ese temor digamos a conversar pensaban que si lo que iban a decir estaba mal pero era por lo que así pasaba o a veces en la casa también era que no hablas vos que sabes tenés que estar callado tenés que escuchar y también no le daban que pueda opinar y no pueda decir nada ¿no? y entonces han estudiado todo esto los psicólogos y han visto ¿no? que realmente eso perjudicaba realmente a las personas ¿no? perjudicaba en la forma de actuar en la forma de desenvolverse en la forma de socializar porque existía algún temor de hacer entonces es bien importante que ya desde niños los niños empiecen ya a socializar a dar sus ideas y ya más allá también en el colegio en la universidad para con el campo laboral y ellos desarrollen todas las habilidades que ellos tengan que no los corten y les digan que no saben o porque son niños o porque son estudiantes no tienen experiencia sino a veces tienen muchas ideas y muchas cosas que puedan beneficiar no tendrán todavía el conocimiento bien pero tienen ¿no? esa idea eso algo que ellos surgen ¿ya? a mí mismo pueden dar cuenta que cuando no existe una socialización o cuando existe una persona que vive aislada o que no comparte mucho a veces no tiene ¿no? de que miedo a muchas cosas a conversar ¿ya? a ver ¿qué nos puede dar otro ejemplo? vamos con ejemplo a lo que de acuerdo a lo que habló Gilda que nos habló del sistema social de la socialización de la ausencia de la socialización a ver ¿quién nos puede dar un ejemplo? ¿se anima Sandra Marín? Buenas tardes Liz ¿ya? un ejemplo sería en el hospital ya que hay un líder que sería el que dirige el hospital después están las enfermeras y después están los pacientes ya son todo un equipo que lo que tienen cada uno que tiene que saber qué es lo que tienen que hacer ¿no? y saben que tienen ahí tienen un trabajo bien serio que realizar porque cada día cada semana entran nuevos pacientes en un hospital no son los mismos que están todos como una empresa ¿no? sino tienen diferentes casos que resolver entonces ellos tienen que más tratar de hablar en equipo ver cómo van a ser y los mismos médicos que están ahí ¿no? para cada caso que se le presenta y tienen que seguir a veces estudiando ver las opiniones de uno opiniones del otro cómo van a resolver más que todo curar ¿no? a esas personas que van entrando y la enfermera ¿no? cumplir también con su trabajo que cómo van a realizar qué es lo que van a hacer porque ellas cumplen un rol de cuidar suministrar medicamentos ¿no? ver cómo van a ver con ese paciente así que es un trabajo y cada empresa tiene ¿no? que van a ser una empresa y es diferente no hay nuevos empleados no hay otras cosas que tienen que resolver de esa forma ¿no? también existe un sistema también existe qué es lo que tienen que realizar ¿ya? bueno a ver qué nos puede decir inocente Noemí a ver otro ejemplo de lo que habló su compañera Gilda de socialización y el sistema social un ejemplo sería Alicen en las consultoras siempre hay alguien que dirige ya sean a los pasantes y tiene una secretaria que le dice qué es lo que va a hacer a cada uno de los estudiantes que están ahí trabajando ¿ya? sería lisa ya a ver vamos con Carla Valeria ¿qué nos puede hablar de la ausencia de la socialización? ¿qué he entendido? bueno cuando alguien no socializa bueno no tiene buena comunicación se podría decir con su entorno por ejemplo yo tengo un primo que no es muy bueno socializando y ya ha ido a psicólogos y todo porque él solito se aísla entonces le dieron de tarea básicamente en el psicólogo ir a hacer deportes que son en grupo para aprender para aprender a socializar y instalar conversaciones y ahí también también aprenden hablar cómo aprenden consumimos amiguitos interactuando cuando nos entran entran a prekinder ¿no? qué es lo que hacen y ahí sí es el ser humano ¿no? es necesario siempre que socialice que tiene que tener algunas ideas en cualquier ámbito ya sea en el colegio en la universidad en el trabajo ¿no? va habiendo diferente pero que esté que no exista que sea calladito a veces o es algún problema que ha tenido y ver ¿no? porque es así porque puede ser que de repente cuando era chico le decían que no hable o vivía aislado o que algún trauma ¿no? que tiene que salir de ese trauma ¿ya? bueno sigamos entonces ¿quién pasa? ya buenas tardes licenciada yo voy a continuar con la exposición la polarización grupal la polarización grupal es un fenómeno que nos suele acompañar en muchos procesos grupales a lo largo de nuestra vida aunque no seamos plenamente conscientes de ello y se refiere a la intensificación o o el fortalecimiento de las preferencias iniciales de un grupo hablamos de ideas o conductas como forma de manifestación de estas ideas que se afianzan también en la polarización la decisión tomada por los miembros del grupo se aleja del punto medio y se aproxima a uno de los polos de espectro de opiniones del grupo que ya existían previamente en el grupo por así decirlo la polarización en el grupo tiende a seguir la idea predominante en el grupo un ejemplo de una polarización de un grupo es que por ejemplo a un grupo de contabilidad le dan de tarea bueno le dan a escoger dos temas para exponer que un tema sería investigación de los estados financieros y otro tema sería investigación de marketing el grupo primeramente cuando le dan a conocer esa tarea piensan directamente a la investigación de estados financieros ya que lo conocen un poco más entonces lo hablan entre ellos lo analizan y aunque puede que hayan querido investigar la tarea de marketing ya que hay mayor información accesible para ellos se queda con la con la opción de la investigación de estados financieros ya que lo conocen a mayor profundidad siguiente diapositiva pero antes que pasemos a otro ejemplo a ver de polarización grupal a ver de ustedes mismos de su grupo de mi grupo un ejemplo de su grupo a ver qué es la polarización grupal alguna vez nos han puesto a discutir sobre alguna alguna cosa o han habido algunas ideas diferentes y que después han coincidido a ver qué pasaba en mi grupo bueno cada uno daba su opinión pero por ejemplo en la primera tarea para hacer nos juntamos en Zoom y algunos daban buscábamos información cada uno para hacer y había alguna información que no acordamos entonces nos pusimos a hablar de esto sería resumirlo pero si acordamos esto no va a faltar tal información y entonces había esta contradicción entre nosotros entonces quedamos en mejor leerlo todo y resumirlo para ambas partes ya pero más que todo en la polarización grupal es cuando en el grupo no discuten ideas pero los otros también compañeros tienen ideas similares pero en la discusión para después llegar realmente a lo mismo a lo mismo pero a veces entre todos ya llegan a dar cuando tienen que decir digamos a algo que tienen que realizar o algo que tienen que hacer a ver a ver hablemos del uniforme por ejemplo ustedes saben que tenían que venir de uniforme a ver cómo tenían esa idea sabemos que es así que te vale un puntaje qué pasaba en el grupo cómo a ver qué sucedió pero hay uno de azul que he visto por ahí todos podían coincidir las ideas tenían todas las ideas todos discutían una idea bueno va a ser de blanco pero de repente puede ser que alguna persona tenía la idea que tenía que venir de uniforme pero él decía que de repente con otro color o decidir cualquier otro color existe algo que a veces no existe toman ya una decisión qué es lo que van a hacer o qué es lo que van a realizar así digamos en cuestión del uniforme pero otra cosa a ver qué podrían tomar a ver otro ejemplo que puedan dar de esto de polarización ¿por qué se aleja desde el punto digamos cuando todo tiene una idea y por qué realmente se aleja de lo que ellos deciden o cuando están por decidir algo a ver que no puede dar un ejemplo sencillo a ver de cualquier de ustedes mismos puede ser del mismo puede ser como dijo usted del uniforme ya pero no en este grupo tuvimos la charla del uniforme solo dijimos blanco pero en otro grupo que yo tenía exposición en la mañana estábamos hablando sobre qué uniforme escoger y primero dijimos blanco porque ¿quién no tiene una polera blanca? pero otra compañera dijo y si mejor nos venimos de una polera de un color creo que era azul y con cuello y otra compañera dijo pero yo no no tengo y para ir a comprar ahorita no me va a dar tiempo y todo y seguían hablando de este color este color y al final quedamos en lo mismo en blanco ya puede influenciar o puede hacer que tomen unas decisiones existen todos trabajan todos tienen la misma idea pero a algunos también se le puede ocurrir otra cosa y ahí viene una polarización se llama la polarización grupal ¿qué sucede siempre? a veces no nos damos cuenta bien clarito no nos damos cuenta pero sucede realmente en los grupos ya sigamos la siguiente diapositiva por favor el pensamiento grupal el pensamiento grupal es una forma de pensamiento que surge cuando las personas están involucradas en un grupo cohesivo en la búsqueda del consenso o de unanimidad supera y deja en segundo plano la valoración realista de las líneas de acciones alternativas es decir que las personas afectadas por el pensamiento grupal deciden a partir del grupo qué es lo que piensan y esto provoca en muchas ocasiones que se tomen decisiones erróneas con todas sus consecuencias decisiones que podrían haberse evitado con un simple análisis y esto en general se ha estudiado en grupos de alto nivel que toman decisiones comprometidas pero hay que ser consciente de que nosotros mismos pertenecemos a múltiples grupos cohesivos donde en ocasiones no tomamos las decisiones que nos gustaría mantener con el grupo a ver al denos un ejemplo de pensamiento grupal que algo que ha tomado decisión un grupo y ha afectado a muchas personas de repente a ver un ejemplo digamos si yo a ver si en el grupo hay una entre todos coinciden en una idea y yo digamos que están preparando un letrero y todos están poniendo por ejemplo en el letrero están haciendo un color oscuro y yo como una idea yo pienso que sería más atractivo un color más claro para que sea más llamativo pero por miedo al rechazo a decir que está mal que así está mejor que un color oscuro está mejor y todo no digo nada y me acoplo a lo que están diciendo en el grupo nomás bueno es un ejemplo sencillo pero no ha dañado a la a la gente digamos pero a veces pasa que en grupos especialmente grupos políticos grupos gubernamentales no han dado ejemplos que a veces un grupo que podemos un grupo que ha matado a muchas personas ha decidido bueno vamos a atacar y vamos a atacar ese grupo pensó y después cuánta gente quedó dañada en esa guerra y por un simple grupo que han pensado que de esa manera iba a ser algo algo bueno y que realmente digamos algunos de los integrantes no estaban de acuerdo pero siguió que debía ser así o debía ser así a veces eso eso es lo que puede pasar a veces que se dejan llevar por lo que dicen la mayoría y a veces puede puede ser un pensamiento grupal que como dicen no se ha analizado no ha visto no ha tomado las consecuencias lo que iba a pasar o lo que iba a suceder bueno se lleva a cabo bueno para bien o para mal pero se lleva a cabo no se destruyó del grupo siguen lo que lo que dice la mayoría claro no también puede una persona contra los demás no puede a veces poner bueno ya la mayoría ha decidido y ha decidido ¿no? se lleva a cabo bueno ese es un pensamiento grupal no es un pensamiento grupal lo que realmente decide y lo que pueden conversar y lo que pueden decidir en un grupo como nosotros ¿no? hemos decidido el otro día cuando el grupo no falló ¿no? a ver qué vamos a hacer le vamos a dar la oportunidad bueno una persona dice bueno le demos la oportunidad pero que sea por menos nota entonces hemos decidido pero puede ser que alguno de ustedes no ha estado de acuerdo de repente ha dicho no puede ser que no ha dicho no que han fallado que se queden sin nota pero se quedó callados no dijo nada bueno pero para bien de ellos van a exponer el día viene pero qué tal si uno en otras esferas toma decisiones graves que afecta realmente a las personas ¿no? que ha habido casos que solamente que ha que ha habido muchas cosas graves que han pasado pero también ha habido cosas positivas ¿no? que el pensamiento grupal ha sido para algo para algo bueno ¿no? a ver vamos con otros ejemplos que ustedes han visto aquí puede ser con sus compañeros que han visto aquí en nuestra ciudad un contexto o algo que ha sucedido o algo que ha pasado así decisiones que tienen ciertos grupos a ver a ver Diego ¿qué nos puede decir Diego Fuertes? no se me acuerdan la licencia pero más o menos a ver que puedan tomar decisiones ¿no? y han hecho estudios también ¿no? de los psicólogos de que algunas decisiones bien graves que han lanzado digamos una esa bomba que ha matado a tanta gente en Hiroshima imagínense ¿no? y lo que y lo que sigue causando ¿no? toda esa lo que de esa bomba ¿no? que ha habido muchas cosas que hasta ahorita tienen esos campos minados o algo que realmente está en peligro ¿no? por toda esa zona que ha producido ¿no? que ha sido un grupo han tomado y han tomado esa decisión a ver que nos dice Fiorella Nicola un ejemplo de pensamiento grupal bueno también dicen no sé si aplicar los políticos de Estados Unidos mayormente no se lleva con lo de China así que siempre hace como que se lleva a la contraria y siempre digamos si hace algo contra Estados Unidos Estados Unidos hace su represalia contra con el país chino entonces al tomar decisión de atacar cualquier otra cosa daño a las personas es así ¿no? y esas personas que a veces no tienen que ver algo ¿ya? y no ven la realidad lo que pasa ¿no? piensan en ellos en ellos están tomando la decisión en sus ganancias están pensando porque es un pensamiento de cohesión de ese grupo ¿no? de personas a ver ya otro ejemplo a ver que nos puede dar Joel Muñoz el de pensamiento grupal a ver también ¿podría ser en el colegio? al momento que bueno en el colegio teníamos una feria ¿no? ahí como grupo tomamos una decisión qué cosas hacer y qué cosas no al momento de hacer algo todos pensábamos y así hacíamos algo tal vez a otras personas no les gustaba lo que preparábamos y otras sí ¿no? otras no ¿no? entonces afectaba a otras que no querían y otras que sí laboral a veces las empresas toman malas decisiones ¿no? o el grupo que maneja o algo y hace que realmente la empresa hasta puede llegar a pérdida ¿no? ha habido empresas realmente que han tomado malas decisiones ese ha sido un pensamiento grupal un pensamiento de repente han analizado y no han analizado bien lo que iba a suceder y no se dan cuenta ya lo que ha sucedido ya sigamos entonces vamos aquí le toca vamos con terminar vamos viendo el video no se escucha pone compartir son acciones directas entre sí durante cierto periodo de tiempo deben además tener una fila afectados por ellos los seres humanos somos uno de los tantos mamíferos que vivimos en grupo trabajamos en grupo y también nos vemos afectados por ellos los grupos solo son posibles mediante la composición de varios individuos quienes deben realizar interacciones directas entre sí durante cierto periodo de tiempo deben además tener una afiliación común o una categoría social con base en el sexo la raza u otros atributos también deben tener un destino una identidad o un conjunto de objetivos compartidos sin embargo es importante no confundir los grupos con los colectivos los grupos deben contar con la interacción de los individuos que lo componen y los colectivos están compuestos por personas que realizan actividades en común pero teniendo poca interacción entre ellos para explicar las dinámicas grupales hemos tomado como ejemplo este grupo de niños en edad escolar también hemos hecho que por medio de actividades se dividan en dos equipos en una actividad sencilla como seguir al instructor y crear un nombre para sus equipos todos participaron pero cuando les solicitamos cantar una barra que ellos debían componer algunos niños no lo hicieron mientras algo otros lo cantaban con mucho entusiasmo este fenómeno se denomina facilitación social proceso mediante el cual la presencia de algunas personas mejora el desempeño del grupo en tareas sencillas pero lo perjudica en tareas complejas otro fenómeno es el temor a la evaluación en este caso la actividad consistía en dar un número y los chicos debían agruparse en esa cantidad de personas cuando el niño quedó solo sabía que recibiría una penitencia como castigo en este caso el temor a la evaluación hizo que su respuesta dominante fuera el retirarse del grupo e irse a sentar algunas personas como otro niño que también se encontraba en la fiesta y quien nunca jugó con los demás experimentan temor a la evaluación esto es resultado de los estereotipos negativos acerca de sus capacidades el caso nos ha inquietado y hemos decidido averiguar las percepciones que los demás niños tienen sobre él ¿por qué? ¿por qué no qué? no lo bautizaron a él no lo bautizaron entonces ¿qué pasa si no lo bautizan? no puede hablar bien no puede hablar bien ¿y a ustedes ¿qué les dijo que no lo habían bautizado? ¿no saben? ¿ustedes dicen? o sus papás les dijeron que no lo habían bautizado el desempeño de un grupo también puede haberse afectado por la distracción ahora el recreador intentaba que los niños bailaran con él la canción del gorila pero en el mismo momento otra persona esparcía espuma sobre ellos lo cual les resultó muy llamativo y creó en los niños una distracción conflicto puesto que no sabían a qué prestar atención una situación común en las dinámicas grupales es la pereza social por ejemplo cuando los niños escucharon la canción Chuchúa bailaron sin ningún esfuerzo pero cuando se les pidió que realizaran la coreografía de la canción Thriller su trabajo individual disminuyó y no todos se esforzaron en hacerlo durante un lapso uno de los equipos que se había formado anteriormente se desintegró luego de perder una actividad de competencia frente al otro equipo se les explicó a los integrantes del primer equipo que para ganar debían participar todos y así se logró que volvieran a competir tras mostrarles lo necesario que era para el grupo su esfuerzo colectivo desindividualización durante las fiestas infantiles este fenómeno suele ocurrir al momento de la piñata los niños aprovechan el desorden y cuando otro se descuida ellos toman los juguetes que han recolectado entre sus piernas esto se debe a que se pierde el sentido de la individualidad y para cualquiera sería difícil identificar al usurpador por lo tanto el delito puede ser atribuido a cualquier persona se puede decir que la desindividualización es favorecida por las condiciones contextuales también a medida que disminuye la identidad personal surge la identidad social y la conformidad con el grupo cuando eso ocurre y los grupos se identifican como nosotros y ellos la desindividualización puede provocar una explosión de violencia ¿ustedes por qué van ganando? ¿por qué? bueno entonces ¿qué les parece? ¿qué les parece? si arrancamos de cero no bueno entonces supongamos que ustedes tienen 100 puntos y ustedes tienen otros 100 puntos ¿listo? pero muy bien rápidamente vamos 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 en un grupo se puede identificar eso sería licenciado porque el video es demasiado largo demasiado largo y lo vi que estaba más de 10 minutos sí y esa es como esa parte donde lo analizamos de que era lo punto más importante de todo lo que investigamos y ya bueno alguna pregunta de sus compañeros al grupo alguna pregunta no hay ninguna pregunta todo se entendió bien ¿saben por qué ahora hay que trabajar en equipo cumplir los roles y también cada equipo tiene que tener sus normas lo que tiene que realizar y así empezamos desde el colegio desde que somos niños de la universidad después ya en el ámbito laboral tenemos que continuar trabajando siempre así en equipo y ver también qué decisiones hay que tomar y qué habilidades tenemos que tener y siempre a veces tiene que haber un líder que nos tiene que guiar ese tema lo vamos a avanzar el día lunes del liderazgo no va a haber exposición el día lunes yo voy a avanzar el tema del liderazgo y el viernes le damos la oportunidad al grupo que no ha podido exponer sobre los prejuicios ¿ya? bueno entonces nada más nos vemos el día viernes les voy a mandar la invitación nos vemos el viernes chao 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 nos vemos hasta luego chao chao Gracias.